Así reaccionó Katherine Jubinao ante el polémico mensaje de J. Fernández por la muerte de Pia Córdoba. La representante de la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde señaló que ella no debe responder por los errores de sus compañeros copartidarios. Recientemente Katherine Jubinao, representante de la Cámara por el partido Alianza Verde, rompió su silencio en torno a los comentarios del senador J. Fernández sobre la muerte de la senadora Pia Córdoba. Frente a las acusaciones de mantener el silencio intencional, la congresista respondió argumentando que no debería rendir cuentas por las fallas de un compañero de partido. En su cuento oficial de X, la representante expresó, a las mujeres políticas nos exigen siempre que saldamos a responder por las fallas de los hombres copartidarios. Es tan injusto como absurdo. Nosotras no tenemos que salir a responder por los cuestionamientos de ellos. La representante instó a que respondan ellos y destacó que tampoco le corresponde defenderlos o lavarles la imagen. Enfatizó que habla por sí misma y no es representación de ningún varón. La congresista subrayó que representa su trabajo, mi rendición de cuentas y los principios liberales y transparentes como siempre he defendido. Agregó, principios que también representan a los jóvenes y mujeres de mi partido, a quienes siempre apoyaré para que sigamos defendiendo nuestro ADN verde y los liderazgos que verdaderamente abanderen los valores del partido verde. Sin hacer referencia directa, Jubinado rechazó las declaraciones de Hernández sobre la senadora del Pacto Histórico. Por supuesto que rechazo cualquier actitud violenta hacia la memoria de Pia Córdoba, mujer con la que no había que estar de acuerdo en todo para reconocer el valor con el que nos abrió camino a todas nosotras, concluyó en su cuenta de X. Hernández, al conocer la noticia de la muerte de Córdoba, la criticó fuertemente generando molestias en la colectividad. Esgrimió puertes calificativos llamándola amiga y cómplice de los criminales y expresó que le llegó primero la justicia divina antes que la terrenal. En respuesta, un grupo de mujeres militantes de la Alianza Verde redactó una carta pidiendo la expulsión o la sanción más drástica contra J.P. Hernández. En la misiva expresan su profundo rechazo por sus conductas de señalamientos y difamaciones y piden que sea aislado de la colectividad para asentar un presidente contra el populismo negativo.